Hola amigos, no os habéis vuelto locos, no os habéis equivocado de canal. Sigo siendo Genofonte y esto que veis efectivamente es un Windows. ¡Ay Dios mío! ¡Cuánto tiempo sin ver esta interfaz maravillosa! No os penséis que tengo una partición hecha con un Windows ni nada. Esto es simplemente un Windows emulado. Aquí está. Ya veis que no hay ni trampa ni cartón. Estoy emulándolo con VirtualBox para enseñaros una cosilla. Y es que este es el comienzo de una miniserie que he decidido empezar a partir de algunas consultas que he recibido a través de los diversos modos de contacto que tengo, que son muchos, Twitter, Google+, los comentarios de YouTube, los comentarios del blog, el correo electrónico... Hay un montón de formas diferentes de ponerse en contacto conmigo. Y en varias ocasiones he recibido la consulta de cómo instalar una distribución desde cero. En la serie de Videodistro siempre dedico un capítulo especial a la instalación de una distro en concreta. Aunque no me detengo en los pasos previos para la instalación. Esto es crear un medio, un soporte a partir del cual hacer la instalación concreta. Y esto en muchas ocasiones se hace desde Windows. Y esto explica que estáis viendo esta maravillosa interfaz de Windows. Que por cierto, he pensado incluso en hacer una Videodistro sobre Windows. Porque fijaos qué maravilla la cantidad de programas. Internet Explorer, impresionante. Y en accesorios tenemos el Paint, increíble. Notepad, el blog de notas, alucinante. Bueno, bueno, bueno. Esto es maravilloso, apoteósico. En fin. ¡Ay, Dios mío, qué bien hice! Bueno, en fin. Este primer capítulo trata de eso. De cómo instalar Linux desde cero. Parto de la situación más normal que es que tengáis un Windows instalado en vuestro sistema. Así que lo que vamos a hacer es empezar desde el minuto cero. Desde que tomo la decisión de instalarme Linux. Lo que vamos a hacer es aprender a crear un Live USB, que se llama. Para los que no sepáis de qué va esto del Live USB, se trata de crear un sistema operativo independiente en un lápiz de datos. En un pendrive, en una memoria USB, como lo queráis llamar. Esto está genial porque nos va a permitir poder observar cómo funciona una distro de Linux sin necesidad de instalarla en el disco duro. Podemos arrancarla desde el lápiz de datos, desde el pendrive, y así comprobar que todo funciona como debe. Que detecta el hardware convenientemente, que todo funciona de manera correcta. Y así podemos tomar la decisión de si instalar o no instalar. Desde el mismo sistema operativo en modo Live, ya podremos empezar con la instalación siguiendo las instrucciones que os doy en las video distros. Así que vamos a ello, porque en realidad el proceso es bastante sencillo. Lo primero que vamos a tener que hacer va a ser bajarnos la ISO de nuestro sistema. Aquí, por ejemplo, tengo esta de Elementari. Para bajarnos la ISO tendremos que irnos a la página correspondiente de cada sistema operativo. Tendrá una sección de descargas, que si está en inglés la página se llamará Download o algo así. Y tendremos que seleccionar la ISO que corresponda. En las distros más grandes tendremos un montón de opciones. En general, eso va a depender de la decisión personal. Por ejemplo, si queréis elegir una distro con un entorno u otro, en Nome, en KDE, etc. También, y esto es muy importante, tendremos que tener claro si nuestro hardware es de 32 o de 64 bits. Esta es una decisión muy importante, porque los sistemas de 64 bits en general tienen mejor rendimiento y aprovechan mejor la memoria RAM. Sobre todo si tenemos a partir de 4 GB de RAM. En el caso de que tengáis dudas, de que no sepáis exactamente si vuestro sistema puede admitir un sistema operativo de 32 o de 64 bits, os recomiendo que elijáis siempre el de 32. Así os evitaréis algunos problemas que pueda haber en la instalación, o que incluso la instalación no funcione ya desde el principio. Pero si lo sabéis, y estáis seguros de que vuestro ordenador es de 64 bits, os recomiendo encarecidamente que sea de ese tipo. Una distribución en 64. Bien, yo ya tengo bajada esta ISO, que he descargado de la página web de Elementari. Y lo que vamos a hacer va a ser crear un lápiz de datos en modo live. Para eso, hay varios métodos. De todas formas, yo os recomiendo este, que es uno de los más sencillos. Nos tendríamos que ir a esta página, www.pendrivelinus.com. Como de costumbre, os voy a dejar los enlaces en el post correspondiente a este vídeo en nuestro blog, en unade25.blogspot.com. Así que no os preocupéis, no necesitáis tomar nota ni nada. Eso sí, iros al blog, tenéis el enlace en la descripción de este vídeo, así que no tendréis ningún problema en acceder a los datos, a los enlaces y a todo el software que vais a necesitar. Nos vamos a bajar este programa, el Universal USB USB Installer. Es un programita muy sencillo que nos va a servir para crear de forma automática un Live USB con nuestra distribución que hayamos descargado. Simplemente tendríamos que dar clic aquí, en Download UUI, y descargarnos el programa, que como vais a ver, es muy fácil de ejecutar. Yo lo tengo aquí descargado, aquí está, Universal USB Installer. Hago doble clic, aparece esta pregunta de ejecución, estos Windows, y aprieto aquí en I Agree. Y aquí tengo la interfaz básica del programa, que como veréis, es súper, súper sencilla. Son tres pasos nada más. En el paso uno, seleccionamos una distribución Linux, de esta lista de aquí. Aquí, como veréis, aparecen un montón de sistemas operativos. Esto es algo que tiene este programa que es genial. Puedo seleccionar cualquier sistema, por ejemplo aquí, Ubuntu 13.10, en la versión 386. Esta es una versión de 32 bits. Si marco esta casilla, me descargará automáticamente la descarga de la ISO. Ni siquiera necesitaría tenerla descargada. Impresionante, ¿verdad? Automatiza completamente el proceso. Esto nunca lo he probado, la verdad. Yo siempre me bajo primero la ISO, pero bueno, podéis probar, porque seguramente funcionaría. De todas formas, aquí tendríamos el enlace para ir directamente a la página con las descargas de Ubuntu 13.10, en este caso. Aquí lo tenéis. Espectacular. Y desde aquí ya podríamos bajarnos la ISO, aunque bueno, esta es una versión todavía en modo etapa alfa y tampoco es muy recomendable. Pero en fin, que ya veis que el sistema es muy, muy sencillo. En el caso de que ya la tengamos descargada, como yo, Elementari, pues nos vamos a ir abajo, abajo, abajo. Ya veis que los tiene agrupados por familias. Tiene toda la familia Ubuntu, aquí más Ubuntu, Linus Mint, Debian, Backtrack, Fedora, un montón de versiones, OpenSUSE, Pupi, bla, 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 un montón. Y aquí un resto de distribuciones ordenadas de forma alfabética. Y aparece Elementari OS. Aquí está. En el caso de que vuestra distribución no aparezca aquí, pues tendríamos que irnos abajo del todo y hacer clic aquí en Try Unlist Linux ISO. Probar una distribución que no está en la lista. Esto es un poco arriesgado porque bueno, va a crear algunas cosas automáticamente y a veces puede funcionar o no funcionar. Fijaos, incluso podemos intentarlo con algunos Windows para hacer modos live en Windows. En fin. De todas formas, ya veis que es bastante sencillo de crear. Me voy a ir a Elementari, que era el que quería crear. Hago clic en Elementari y ahora voy al paso 2. Step 2, Pending, Browse to your Elementari OS ISO. Esto quiere decir que tenemos que buscar la ISO en nuestro sistema de archivos. Yo lo tengo en el escritorio. Aquí está. Le doy a Open. Listo. Y ahora el paso 3. Ya veis que ha marcado aquí la ruta. C2 puntos, barra users, genofonte, no sé qué, no sé cuánto. Y la ISO determinada. Aparece en verde. Todo está correcto. En el paso 3 tengo que seleccionar la unidad donde está enchufado mi lápiz USB. Si me voy otra vez al sistema, aquí en el equipo, me fijo en que el lápiz de datos que tengo es la unidad F. Es un lápiz de datos más grande. Ya veis, 14 y pico gigas. Enorme. Es la unidad F. Nos quedamos con ese dato y aquí seleccionaría la unidad correspondiente. En este caso solo es la unidad F la única que tengo accesible. Si no apareciese la unidad que queréis, podréis probar a darle a esta casilla de aquí. Os aparecerían más unidades. Pero esto es un poco arriesgado. Porque si no estáis muy muy seguros de qué unidad es, a lo mejor os cargáis un disco duro. Y eso no lo queremos hacer. Aquí, por ejemplo, me aparece la unidad C, que es un disco duro. D, que es el CD-ROM. Y F, que es el lápiz de datos. Así que, como no me quiero arriesgar, voy a dejar que el programa decida automáticamente cuál es el lápiz de datos. Doy aquí a F y me aparecen una serie de opciones. En la primera puedo formatear directamente el lápiz de datos. Perfecto. Si lo tenéis con algún dato, sacarlo, hacer copia de seguridad y directamente el programa lo formateará. Y en el paso 4 podemos seleccionar un bloque de memoria persistente. Esto lo que hace es crear una especie de disco duro dentro de nuestro USB. De forma que ese modo live se pueda utilizar exactamente igual que un equipo normal. Incluso podríamos guardar documentos o cualquier otra cosa. Esto está genial si queremos tener una especie de sistema operativo de rescate. En el caso de que tengamos algún problema con los discos duros que tenemos en nuestro ordenador o con el sistema operativo que hayamos roto o se haya roto alguna parte del sistema, podremos acceder a nuestros discos duros a través de ese modo live. Esto es algo que es muy útil en el caso de que tengamos algún problema con el disco duro, queramos rescatar datos o reparar el sistema accediendo desde el modo live. En cualquier caso, si lo único que queremos es instalar el sistema, pues no haría falta tener esta memoria persistente. Utilizaríamos este modo live simplemente para instalar el sistema Linux correspondiente. Una vez que está todos los pasos hechos, simplemente tendríamos que darle aquí al botón de Create. Y me va a hacer una serie de advertencias. Está preparado para llevar a cabo las siguientes acciones. Crear el sistema Linux en F, que es la unidad. Crear una etiqueta para el pendrive. E instalar Elementari OS. Si estamos de acuerdo con todos estos pasos, y lo hemos hecho bien, entonces tenemos que dar aquí a Yes. Y empieza con todo el proceso, que lleva un poquito. No es un proceso rápido, porque tiene que crear todas las operaciones correspondientes, pero termina con la creación de un modo live. Vamos a esperar a que termine y continuamos. Bueno, esto ya casi está. Aquí veis la interfaz de la instalación. Está casi, casi terminando. Todo ha ido perfecto. Con toda la información del tiempo que lleva. Ya veis, casi cuatro minutos. Quedan tres segundos, dos, tres segundos otra vez. ¡Ay, Dios! Está copiando un montón de archivitos ahora. Pero bueno, ya casi le quedan simplemente, pues aquí sale diez megas para terminar. Tenéis que tener siempre mucho cuidado con el tamaño de vuestro lápiz de datos, que sea suficiente para que quepa toda la información. En este caso, Elementari es una distro muy pequeña, pero las habrá más grandes, depende del software que tengan integrado. Así que vuestro lápiz de datos tendrá que tener el tamaño adecuado. Esto ya está. Ya casi ha terminado. ¡Listo! Instalación hecha. Proceso completo. No me ha dado ningún error. Le damos a cerrar y vamos a ver lo que ha creado en el lápiz de datos. Vamos a ir a Computer, Pendrive y aquí hay un montón de carpetas y de archivos que, bueno, más o menos en casi todas las distribuciones tienen la misma pinta. Tiene una carpeta que se llama Boot, el arranque, Casper, Dist, EFI, Install, Pix, Tool, SysLinux, un archivo de licencia y un LM. Aquí no tenéis que tocar nada. No hace falta hacer nada con este lápiz de datos, salvo cuando queramos arrancar el sistema. Lo que vais a tener que hacer para comenzar con el arranque en un sistema live es configurar vuestra placa madre. No os puedo ayudar en este sentido de cómo acceder a la BIOS, que es el pequeño programa que sirve para controlar la configuración de vuestra placa madre. Porque para acceder a esta configuración depende de cada una de las placas. Lo que sí que hay que hacer generalmente es apretar una combinación de teclas o una tecla determinada en la secuencia de arranque del sistema. Normalmente es F12, en otros casos es la tecla Suprimir. Tendréis que leerlo, durante la secuencia de arranque aparece un mensajito que pone Presione tal tecla para acceder a la BIOS. Lo único que tenéis que hacer es presionar esa tecla, os metéis en la BIOS, que normalmente es una pantalla azul, con un aspecto bastante anticuado, y desde ahí tenéis que indicarle a vuestro sistema que arranque desde el USB. En lugar de empezar la secuencia de arranque buscando el sector de arranque en el disco duro principal, tenéis que indicarle que empiece en el USB. Como os digo, esto va a depender mucho de vuestra placa base, así que no os puedo indicar cuál es la opción concreta en cada uno de los casos. Pero normalmente está bastante visible y es bastante fácil de acceder a ella si conocemos la tecla correspondiente y luego comprendemos un poco de inglés, porque normalmente estos programas, las BIOS, están escritas en ese idioma. De todas formas es muy sencillo. Una vez que hayamos hecho eso, empezaría la secuencia de arranque normal y entraríamos directamente en el modo Live, en la distribución funcionando directamente a través del USB. Eso significa que nuestro disco duro está inmaculado, no ha tocado nada. Podremos acceder a él si lo montamos y podremos reparar cosas o sacar archivos o lo que queráis hacer, pero de momento está intocado. Y a partir de ahí podremos empezar con la secuencia de instalación ya dentro del disco duro, que en función del instalador que sea, pues será de una manera o de otra. Y sí que os recomiendo que le echéis un vistazo a las Videodistros, a las guías de instalación, para que veáis cómo se hace en cada caso, porque dependiendo de cada una, pues se hace de una forma o de otra. Pero en general es bastante fácil de hacer, como veréis, echándole un vistazo a mis vídeos. Esto ha sido todo. En el siguiente capítulo de esta serie veremos más consejos y más procedimientos para la instalación de sistemas Linux desde cero. Espero que este vídeo os haya gustado, que os haya resultado de ayuda, sobre todo, y que esta serie en general os resulte útil. Os agradezco, como de costumbre, los likes, suscripciones, favoritos y las visitas a nuestro blog, 1de25.glovespot.com. Mi nombre es Geno Fonte. Muchísimas gracias. Ah, no, no me he ido todavía. No sé si hay alguno por ahí que haya aguantado viendo esto, pero me voy a dar un gustazo. Después de terminar este vídeo no voy a necesitar más el maldito Windows, así que fijaos lo que voy a hacer. Apagar la máquina y darme el gustazo de eliminar la partición de Windows, eliminando todos los archivos que no voy a necesitar más. Ya veis lo fácil que es eliminar un Windows que está instalado en VirtualBox. ¡Qué gusto me ha dado! Mirad qué bonita interfaz, aunque haya gente que no le guste Unity, pero hay que ver las comparaciones. Son odiosas, amigos. Ahora sí me voy. ¡Hasta luego!